Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con novedades sobre Kanyaman. Kanyaman se reveló, se están preparando planes secretos para mi fracaso. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Kanyaman, uno de los nombres más sonados del último periodo, entró como bomba en la agenda con sus últimas declaraciones. El famoso actor habló de las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera, de su amor por sus fans, y especialmente, de los intentos de sabotear su carrera por parte de algunas personas que estaban celosas de su éxito. Kanyaman dijo sorprendentemente, se están haciendo planes para mi fracaso. Kanyaman afirmó que ha luchado con muchas dificultades desde el día que comenzó su carrera como actor y que lograr el éxito en este camino no es nada fácil. Ser la persona que ves en la pantalla requiere trabajo duro, sacrificio y no darse por vencido, dijo Kanyaman, añadiendo que encontró muchos obstáculos en el proceso de alcanzar el éxito. El actor afirmó que una de las mayores dificultades que enfrentó en su carrera fueron los planes negativos que se hicieron en su contra después de lograr el éxito, e hizo declaraciones notables sobre las personas que lo atacaron. En una transmisión en vivo con sus fanáticos, Kanyaman anunció que muchas veces se encontró con intentos de sabotaje en su carrera y que se intentó eclipsar sus logros. Kanyaman dijo, algunas personas están celosas de mi éxito y hacen planes para mi fracaso. Aunque esta situación me desgasta, me hace más fuerte. Es posible que la gente no sea capaz de digerir el éxito, afirmó. Estas declaraciones causaron gran repercusión tanto en la afición como en el mundo de la revista. Estas confesiones de Kanyaman provocaron diversas especulaciones en la prensa sensacionalista. Era cuestión de curiosidad a quien se refería el famoso actor con estas palabras. Se cree que Kanyaman ha sido objeto de este tipo de intentos de sabotaje, especialmente después de sus recientes proyectos que han aumentado su popularidad. Al enfatizar que los planes hechos para el fracaso lo fortalecen, Kanyaman dijo, estas situaciones pueden desgastar a la gente, pero siempre me mantuve positivo y concentrado en mi éxito. Estos desafíos me hicieron más fuerte. Mi objetivo es convertirme en un mejor jugador y persona cada día, afirmó. Kanyaman añadió que el apoyo de sus fans fue su mayor motivación en este proceso. Estas declaraciones de Kanyaman llamaron la atención de muchas personas de la industria. Entonces, ¿quiénes están celosos del éxito de Yaman y tratan de derribarlo? Yaman, que no dio una respuesta clara a esta pregunta, dio a entender que siempre estuvo abierto a críticas constructivas en su carrera, pero que algunas personas actuaron con intenciones negativas. El sentimiento de celos está en la naturaleza humana. Sin embargo, no está bien utilizar estos celos para dañar a otros, continuó. En el mundo de las revistas, tras las declaraciones de Kanyaman, comenzaron a surgir especulaciones sobre algunos nombres o productores rivales en la industria. Sin embargo, Yaman se abstuvo de involucrarse en tales rumores y afirmó que no daría importancia a los ataques personales. La carrera de Kanyaman ha experimentado un gran ascenso en los últimos años. Tras su éxito en Turquía, Yaman empezó a participar en proyectos internacionales. El famoso actor, que cuenta con un gran número de seguidores, especialmente en Italia, se hace un nombre con sus proyectos en Italia y sus éxitos en Europa. Sin embargo, también afirmó que después de estos éxitos internacionales, comenzó a recibir comentarios negativos de algunos segmentos en Turquía. Yaman dijo, los éxitos que logré en el extranjero perturbaron a algunas personas. Pero esto me motiva aún más. La gente puede volverse contra ti cuando ven que has logrado algo, pero yo solo me concentro en mi trabajo, dijo, refiriéndose a las dificultades detrás de este ascenso en su carrera. Estas sinceras declaraciones de Kanyaman crearon una gran ola de apoyo entre sus fans. Los fanáticos compartieron mensajes de apoyo al famoso actor en las redes sociales y dijeron, estamos contigo, Kany, nadie puede detenerte. Expresaron su amor por Yaman con comentarios como. Yaman también agradeció a sus fans por su apoyo y dijo, su apoyo es más importante para mí que cualquier otra cosa. Sin vosotros, no podría haberme mantenido tan fuerte en este camino, afirmó. La base de fans de Yaman se ha vuelto más unida ante las dificultades que ha experimentado, especialmente recientemente. Si bien Aztaks como Almohadilla We Are With Can Yaman son tendencia en las redes sociales, su amor por la carrera de Yaman aumenta día a día. Kanyaman afirmó que su éxito no fue una coincidencia y que dirigió su carrera trabajando duro y siendo disciplinado. El éxito no es una coincidencia. Trabajo todos los días y me mejoro. Me esfuerzo por dar lo mejor de mí cada vez que entro al set. El éxito requiere esfuerzo y sacrificio. Estoy haciendo lo mejor que puedo en este camino, dijo, compartiendo el secreto detrás del éxito que ha logrado en su carrera. Estas palabras de Kanyaman revelaron que no solo es una estrella de televisión, sino también lo comprometido que está con su trabajo y su arte. Estas declaraciones también resultaron inspiradoras para los jugadores jóvenes. Yaman afirmó que el mayor secreto detrás del éxito de su carrera es nunca darse por vencido. Tras estos difíciles procesos, Kanyaman se prepara para emprender nuevos proyectos en su carrera. Yaman dio buenas noticias sobre los nuevos proyectos en los que participará en Turquía y Europa en los próximos periodos. Sin embargo, evitó dar demasiados detalles sobre estos proyectos. Además de los proyectos de Yaman que tienen un gran impacto especialmente en Italia, se dice que volverá a las pantallas también en Turquía. Al hacer una declaración sobre estos nuevos proyectos, Yaman dijo, proyectos que entusiasmarán a mis fans y espectadores están en camino. Compartiré todos los detalles pronto, pero puedo decir que se avecinan grandes cosas, dio una buena noticia a sus fans. Estas sinceras y notables declaraciones de Kanyaman tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Yaman admitió que su éxito fue envidiado y que los planes fueron hechos por personas que querían su fracaso, y afirmó que tales dificultades lo hicieron más fuerte en lugar de desgastarlo. El hecho de que Yaman sea tan abierto y sincero en su carrera ha fortalecido aún más su vínculo con su base de fans. Parece que Kanyaman se hará un nombre con sus nuevos proyectos en el próximo periodo. El actor, que continúa su camino con paso firme con los éxitos conseguidos tanto en Turquía como en el ámbito internacional, sigue teniendo un lugar en el corazón de sus fans con los mensajes de apoyo que da. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.